Ay, si me ven un poquito de helado es porque Maika está aquí acostada y no me deja sentarme bien. Nuevo Entertainment. Entretenimiento para nuevo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nuevo Entertainment. En esta ocasión tenemos una nueva reseña y opinión de anime de la temporada verano 2020 y toca hablar de Kanoho Okarishimasu, mejor conocida como Rent a Girlfriend. En este anime conocemos a Kazuya, un universitario que está devastado después de que su novia lo deja y para consolarse decide rentar a una novia por medio de un servicio en línea. Y así es como conoce a Chizuru, la cual parece ser la chica perfecta. Que claro, descubriremos que pues es su fachada como novia, que no deja de ser una buena chica por supuesto. Y por ciertas circunstancias termina conociendo a la abuela de Kazuya, la cual está muy enferma en un hospital y terminan diciéndole que son pareja real, a lo cual la abuela se conmueve mucho, porque era como que su sueño. A la vez terminan implicando en la misma situación a la abuela de Chizuru, la cual está en la misma situación que la abuela de Kazuya. Y a partir de aquí se desarrollará esta comedia romántica, en donde los personajes irán viendo cómo desarrollan sus sentimientos a la vez que llevan esta mentira sobre ser pareja y cómo les ver costa un trabajo dejarla. Y claro, se irán involucrando más personajes o para ser más precisos, otras chicas. En general en este anime lo que más destaca es la comedia. Es buena, está bien, tiene unos chistes interesantes. Por el tema romántico como que yo no me iría mucho, más bien es de las situaciones en las que se meten debido a esta mentira. Claro, con su dotación de fanservice, que me pareció un tanto exagerada. Digo, yo voy al día con el manga y sí, así es en el manga también, pero creo que incluso había unos chistes que podrían haber omitido o que hacían demasiado énfasis en ellos, que a lo mejor en el manga no se sienten tanto así. Creo que podrían haberlos omitido, pero bueno, aquí es cuestión de gustos. Y en sí, como hace mucho que empecé a leerlo, no recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, no recuerdo qué tan bien adaptado está en ciertas cosas o qué tanto omitieron. Pero en parte esto es algo bueno porque me hizo ver el anime como aparte. Y sí, no me parece que haya como que tantos huecos o que se sienta que algo falta. No mucho, sí hay un poco, pero no tanto, o sea, no es una mala adaptación. Y en sí llega a ser disfrutable y ver adaptadas algunas de las chicas es agradable. Y es increíble el odio que generó el personaje de Mami. Yo realmente no lo esperaba, digo sí, es un personaje algo odioso, pero fue impresionante que incluso llegara a la vida real al grado de no comprar sus productos. Pero bueno, en sí es un anime... Yo diría que para pasar el rato no se me hace como que la mejor comedia romántica, en especial porque no hay tanto del tema de romance. Pero para pasar el rato está bien y creo que más de uno podría sentirse identificado por la forma en la que lleva. Puede ser el hecho de haber terminado una relación este Kazuya. Sí, hay algunas cosas que pasan en la vida real, o sea, para qué negarlo. Los personajes son agradables, aunque Kazuya sí de repente llega a ser como algo desesperante. No diría que un personaje princeso, porque hasta eso está justificado. Pero sí de repente se siente como algo payaso, muy exagerado, no sé. Muy estúpido, hay otras cosas que el personaje sí simplemente hace por estupidez. Y quién realmente se lleva el anime es Chizuru, que sí, la muestran como una chica prácticamente perfecta y está bien. Las demás chicas, que son esta Ruka y principalmente Zumi, creo que fueron bastante queridas. Están muy bien en la serie, aunque Zumi haya tenido tan poco tiempo. Incluso Ruka, aunque podría llegar a desesperar de repente, creo que es el personaje más justificado de la serie. Incluso llega a ser un poco triste que se encuentre en esa situación con Kazuya, pero bueno, no me voy a meter con spoilers. Y Zumi es el personaje más tierno que hay, simplemente. No voy a hablar de mami, porque todos odian a mami y no quiero que le den manita bajo el video solo por eso. Así que, solo diría que al menos a donde recuerdo en el manga, también le faltó justificación. Como que no fue muy bien desarrollada. ¿Ya estás cómoda? Te digo calor, ¿verdad? Ya ahorita abro la ventana, es que si no se mete mucho ruido. La animación en sí es sencilla, aunque está muy bien el diseño de personajes. De hecho, destaca mucho, los personajes son muy, creo que muy bien estilizados. No se aleja mucho del diseño que tienen en el manga, pero sí está mejorado. Y se ve muy bien, se ven estéticos, por así decirlo. Los destacan mucho, con brillos, con gestos. Realmente aquí no hay queja. Pero como dije, en sí es sencillita, claro que tiene sus detallitos por ahí, pero no hay mucho problema. Y la música, creo que realmente lo que más destaca es el opening. Llamado Centimeter, interpretado por The Piggies. ¿The Piggies? Creo que sí es The Piggies. Kensei es una banda que me ha gustado mucho, desde que la descubrí en el anime de Seishun Buta, Yarou wa Bonnie Girl Senpai, Noyume wa Minai. Creo que sí me acordé del nombre completo. Bueno, de la conejita pues. Y la canción está bastante buena, es un rock con unos toques de punk y pop. Y me gustan mucho los juegos que hacen luego con las voces y todo. Y para terminar el video y evitar hacer spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Creo que de hecho me fui rápido y muy resumido, pero pues está bien, así no hay spoilers. Y en sí es una serie sencilla, o sea, es una comedia romántica. Creo yo que para pasar el rato, digo, sí fue de los animes más destacados de la temporada. Pero creo que hay mejores. Sí, yo voy el día con el manga, me ha agradado. Pero no negaré que siento que ya fue demasiado alargado. Creo que podría haber terminado antes. Aún así, es un anime divertido para pasar el rato, con el que repito, en ciertas situaciones uno podría llegarse a sentir identificado. Y ayuda mucho a los personajes carismáticos y el diseño que tienen. En sí es buena la animación. Y la historia, sí, algo enredada, pero está bien. Sin más que comentar, le voy a poner un 8 de calificación. No creo que merezca más, incluso podría merecer menos. Pero no, no, creo que 8 está bastante justo. Si quieren un anime divertido, con buenos personajes hasta eso. Que a lo mejor podría ayudarles a irse introduciendo en las comedias románticas, si es que no han visto mucho. Creo que Kanoho o Karishimasu es una buena opción. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Creo que sí quedó muy cortito. Si fue así, no bien, dale a la mente arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Dale a la campanita para que les avise cuando subamos nuevos videos. Y seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, soy Dada Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!